Como la mayoría sabe, Identity fue creado gracias a la inspiración de uno de los mejores juegos de terror en línea, de hecho es un precursor de este género de juegos, pues gracias a él con el paso del tiempo empezarían a salir gran variedad de juegos de este estilo, así es, estoy hablando de Dead by Daylight o como comúnmente se le conoce, DVD. Este destacó en sus inicios por su forma de juego, pues el hecho de que tengas que arreglar unos motores mientras un killer te intenta matar, hace que durante toda la partida estés muy alerta y con una tensión de lo que pueda ocurrir, gracias a este juego fue que se creó Identity, pues en sus inicios desde la beta tenía ciertos aires a Dead by Daylight, pero con otro estilo gráfico muy diferente. Con el tiempo que lleva Identity desde su lanzamiento ha mejorado muchas cosas, tanto en gráficos, jugabilidad, contenido y rendimiento, lo que hace que algunas personas tengan la duda si Identity puede llegar a ser mejor que Dead by Daylight o este seguirá obteniendo el trono, así que en este video hablaremos de los aspectos más importantes que hay entre estos dos juegos y veremos cuál de estos es mejor, así que prepárate que estás a punto de ver Identity 5 contra Dead by Daylight. Primero que todo deben de saber que a pesar de que ambos juegos son del género de horror y supervivencia, tienen cosas muy diferentes que los hace totalmente distintos, Identity comparte la similitud que en vez de tener que reparar motores, reparas máquinas a la vez que un cazador tiene que atraparte, tanto los supervivientes y cazadores son muy distintos, pues ambos bandos cuentan con todo tipo de habilidades que incluso los supervivientes pueden dividirse en cuatro categorías, decoders, supports, kiters y rescatistas. Pues las habilidades que estos tienen harán que puedas enfrentarte al hunter de diferentes maneras, del lado de los cazadores estos tendrán habilidades muy geniales, que si las sabes usar correctamente podrás tirar a un superviviente en cuestión de segundos, además de que los aspectos son únicos pues son cazadores 100% creados de la compañía. Una cosa muy característica de Identity es que a pesar de que en sus inicios este tenía planeado ser más de terror y suspenso, este con el paso del tiempo fue siendo cada vez más amigable y apto para todas las edades, por lo que no podremos encontrar nada de sangre, incluso en los lugares donde tienes que llevar a los supervivientes son sillas cohetes, que al verlas te darás cuenta que son bastante coloridas y amigables. Algo que diferencia mucho al juego es el tema del campeo que hacen los cazadores al sentar a un superviviente, pues en Identity podemos decir que es algo normal, que pasará en casi todas nuestras partidas, cosa que no es mal vista en el juego, pues debido a que el rusheo en Identity es muy alto, hace que los cazadores para asegurar un empate recurran a estos métodos. En el tema de los crossovers en su mayoría son con animes muy famosos, como Death Note, The Promised Neverland y Danganronpa, lo que hace que si a alguien le gusta este tipo de cosas estará encantado en este aspecto. Tanto en actualizaciones como en eventos podemos decir que Identity destaca mucho, pues cada semana el juego es actualizado para poder agregar nuevo contenido, ya sea para eventos de festividades o algunos cambios en el juego. El apartado gráfico es algo que lo diferencia mucho de DVD, pues este no cuenta con gráficos realistas, lo que lo hace un juego un poco más animado, pero también muy llamativo, pues los gráficos de este hace que los puedas relacionar un poco con la película de Caroline, lo que lo hace muy atractivo visualmente. Esto sería lo principal que se podría diferenciar de Identity con Dead by Daylight. Ahora pasamos con Dead by Daylight, al igual que este con Identity, la similitud más clara es el hecho de que tienes que reparar motores mientras un killer te persigue para torturarte. Aquí podremos ver una gran diferencia, pues pasamos de un juego family friendly a un juego en donde podrás llevarte buenos sustos y podrás ver como los supervivientes realmente están siendo torturados y asesinados por los killers. En el aspecto de los survivors y asesinos veremos una clara diferencia, pues aquí los supervivientes no tienen habilidades especiales para combatir con el killer, lo que hace que tengas que escapar cada vez que te lo encuentres, lo único que puedes hacer es llevar objetos ya sea para curarte, reparar máquinas, escapar por la trampilla, entre otras. Además de las builds que también puedes ocupar en Identity, del lado de los asesinos es aquí donde no hay comparación alguna, pues estos realmente dan miedo, tanto su diseño, sonidos, habilidades son sorprendentes, que al estar siendo perseguido hace que sientas el verdadero miedo de ser atrapado. Algo que destaca mucho de Dead by Daylight es la sangre y ambiente que este tiene, pues para colgar a los survivors estos tienen que ser atravesados por un gancho mientras gritan de dolor. Además que existe el momento Mori, lo que hace que puedas terminar con la vida del superviviente de manera muy sangrienta, la forma varía dependiendo del Hunter. A diferencia de Identity, en este juego el campeón y tuneliar es mal visto por los jugadores, pues lo normal que podrás ver en las partidas será que cada vez que el killer cuelgue a un superviviente, rápidamente buscará otro, pues el rusheo no es tan alto como en Identity, lo que te permite poder moverte con libertad y tranquilidad. Algo que hizo muy popular a este juego fue el tema de los crossovers, que sin duda es un total ganador en este aspecto, pues en los crossovers que tiene son con personajes muy famosos del género del horror, como puede ser Ghostface, Leatherface, Saw, Freddy Krueger y muchos más slayers famosos, pues a quien no le encantaría poder ocupar a estos personajes de películas y videojuegos de terror famosos, que también del lado de los survivors vienen personajes de estas entregas. En el aspecto gráfico podemos ver que este tiene un aspecto más de la lista que Identity, además de que la iluminación en los mapas hace que el juego se vea más inquietante y tenebroso. Combinado con todos los aspectos que vimos, nos daremos cuenta que Dead by Daylight realmente es un juego que te puede causar sustos y sentir ese miedo de ser perseguido por el Hunter, pues tanto su ambiente, supervivientes y killers, hace que sea un verdadero juego de terror. Ahora que ya vimos las diferencias principales de cada uno de estos juegos, ¿realmente uno es mejor que otro? Desde mi punto de vista, puedo decir que ambos juegos son muy buenos pero para públicos diferentes. Si quieres un juego en donde las partidas sean más frenéticas e intensas, que puedas hacerle frente al cazador con tus habilidades, que el juego sea gráficamente llamativo y puedas disfrutar de muchas actualizaciones con nuevo contenido cada semana, entonces Identity es la mejor opción, pero si quieres un juego en donde las partidas sean más de tener cuidado y en donde debes de estar alerta todo el tiempo, pues en cualquier momento podría aparecerte el asesino de sorpresa. Además de tener gráficos con un estilo más realista y una atmósfera más terrorífica, pues no tendrás ningún tipo de censura, por lo que los survivors podrán perder la vida de maneras muy trágicas gracias a los killers de películas y videojuegos famosos del género del terror. Si buscas pasar una experiencia de terror y suspenso, entonces Dead by Daylight es la mejor opción. ¿Y para ti, cuál es la mejor opción?